El coordinador de piso, que tenemos una conexión con el Palacio de Miraflores y con el ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Adelante, señor presidente. Bueno, buenas noches. Walter Martínez, en el mejor programa de la televisión mundial. Un saludo. Estábamos aquí reunidos en el despacho 1 del Palacio Presidencial de Miraflores, la Casa del Pueblo. Estamos trabajando el comando constituyente Zamora 200, que juramente ayer en la tarde y arrancó con buen ritmo de trabajo ayer y hoy durante todo el día. Es un comando del más alto nivel para dirigir el proceso popular constituyente en todas las fases que nos deben llevar a la Asamblea Nacional Constituyente y a este evento histórico para la regeneración de las bases de paz, de convivencia de nuestra patria. En medio de una gran conspiración imperialista en el mundo. En medio de la arremetida más violenta que ya hemos visto en muchos años. Bueno, en medio de las dificultades, enfrentándolas siempre con mucha fe en el destino de nuestra patria. Con la constituyente ahora, con la constituyente se abriendo los surcos, los caminos de una Venezuela de paz. Entonces, aquí estamos, te envío un gran saludo. Estamos revisando, como sabe Venezuela, quedan pocas horas para que el miércoles 31 de mayo y jueves 1 de junio se den las inscripciones libres, abiertas y democráticas de candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional Constituyente. En todos los municipios del país, todos los municipios del país, a inscribirse a través de los sistemas que el Consejo Nacional Electoral, quien lleva la rectoría del proceso electoral, valga la expresión, ha establecido. A través de la vía de las tecnologías, internet, la página web del Consejo Nacional Electoral, y también de las juntas electorales y los centros de trabajo del Consejo Nacional Electoral. Todos los municipios del país van a elegir por lo menos un constituyente. Todos los municipios capitales van a elegir dos constituyentes. Por ejemplo, Cumaná, Maturín, Valencia, Maracay, Maracaibo, Barquisimeto, San Cristóbal, San Carlos, Barina, San Fernando. Van a elegir los teques, dos constituyentes. Los municipios capitales. Y Caracas, el distrito capital, que está organizado desde el punto de vista político-administrativo en parroquias, va a elegir siete constituyentes. Eso da un número de constituyentes territoriales de 364 constituyentes, esta es la constituyente más amplia, participativa y democrática que se conozca en la historia de América Latina, del Caribe, y yo no sé si del mundo, ¿no?, contando las constituyentes de la Revolución Francesa, pero de Venezuela, en la seguridad, Walter y los amigos del mundo que nos ven a lo largo y ancho de todo el planeta, esta es la constituyente desde el punto de vista territorial más democrática que ha existido. Creo que va a marcar un hito desde el punto de vista político, desde el punto de vista doctrinario, de aquí en adelante. Pero además, se van a elegir constituyentes sectoriales, 181 constituyentes que los va a elegir los trabajadores. Aquí estamos llenos de trabajadores, a esta hora, los camarógrafos, los luminitos, los asistentes, ellos pueden postularse, pero además van a votar los trabajadores por sus propios constituyentes, los pensionados, las pensionadas, los movimientos de personas con alguna discapacidad, primera vez en la historia de la humanidad, los movimientos estudiantiles y juveniles, los movimientos campesinos y de pescadores, los empresarios del país y las empresarias, los consejos comunales y las comunas, en Aguará, pues, los consejos comunales nacieron hace 10 años, más o menos, estaba viendo una conferencia del comandante Chávez por TVFAN, hoy en la tarde, y impresionante, ahora van a tener sus constituyentistas. Quiere decir que esta innovación chavista de esta constituyente del 2017 era un sueño que tenía nuestro comandante, un sueño de él, de que la clase obrera, los campesinos, los estudiantes, los pensionados, los indígenas, todo el pueblo de los barrios, el pueblo de las comunidades, tuviera sus constituyentes. Una constituyente profundamente ciudadana, profundamente popular, y tengo que decirlo, una constituyente para generar un gran cambio del país. Es la constituyente del cambio, la constituyente de las transformaciones necesarias, la constituyente que va en búsqueda de la paz. Es un gran diálogo, solo a través de un gran diálogo es posible lograr una constituyente que de verdad represente a nuestro pueblo. Se ha abierto un gran debate, debate-acción, ¿verdad? Acción-debate. Y creo que el debate es lo que le hace falta a una democracia verdadera, el debate de ideas, de propuestas, de caminos. Hoy en Venezuela hay solo dos opciones. La derecha entrampada en la anguarimba, en la violencia, en la quema, en el incendio, en el asesinato. Yo vi unas imágenes que tú presentaste, Walter, en estos días, de cómo incendiaban a un manifestante de la propia oposición, vivo, lo quemaron vivo, así, como que le echaran napal. Recordé imágenes de Vietnam, casi igual. Porque quien menea la cuna, dice, quien mese la cuna, quien manda en la oposición, son los mismos que le echaron el napal al pueblo vietnamita, sin lugar a duda. Es la misma hazaña criminal. Y vimos como el domingo, lo vi también en tu programa de anoche, asesinaron a un joven que iba en su moto pasando cerca de una manifestación de la MUT y fue capturado, torturado en vía pública y asesinado con una pistola, unos balazos le metieron. Ahí está. Ahora, retratada la oposición, está entrampada, secuestrada por los sectores extremistas violentos de la ultraderecha, que han llevado hasta más allá del límite conocido, el odio, la intolerancia, la violencia, inclusive entre ellos mismos y contra ellos mismos, que han matado a su propia gente. Así que la disyuntiva de esta Venezuela de hoy está muy clara, o constituyente o violencia, o constituyente o guarimba, o constituyente o intolerancia, o constituyente o fascismo. Y ya el país va tomando el camino de la constituyente. Así que ha llegado un buen día. Bien bueno poder anunciarlo a través de este programa de lo más prestigioso de la televisión mundial. Miércoles 31, jueves 1 de junio, a inscribirse candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional Constituyente. Walter, no sé si tienes alguna pregunta. Estamos aquí en el comando Constituyente Zamora 200. De aquí te envío un saludo Diosdado. Tarek El Aizami, Jorge Rodríguez, Darío Vivas, Silvia Flores, la almiranta en jefa, Carmen Teresa Meléndez, la ministra compañera, Blanca Rosa, Edcao Gómez, el compañero Héctor Rodríguez Castro, Adán Chávez Frías, la compañera Erika Farías, Gladys Requena, el jefe antiterrorista, el zar del antiterrorismo nacional, mayor general, González López, y el presidente de la Comisión Constituyente, por allá lo veo, de perfil, don Elías Agua. ¿Alguna pregunta, Walter? Adelante. Sí, señor presidente. ¿Cómo dicen los novatos? Yo no estaba preparado. No, esta oportunidad no se puede dejar pasar. Estamos en un claro ejemplo de guerra asimétrica. Y esto fue lo que se ha empleado para acabar con gobiernos que fueron elegidos democráticamente. Primero se destabiliza la economía, se hace desaparecer elementos de primera necesidad. Yo me cansé de mostrar aquí el libro de la ITT de Chile, donde lo primero que le desaparecieron a Allende fue toallas sanitarias, papel higiénico, después fueron por los alimentos. Entiendo que se han tomado todas esas medidas, pero el hecho de ser la mayor riqueza petrolera del planeta, más toda la biodiversidad, más los minerales raros, nos coloca en una situación en que esto no va a parar así, no más, y es de largo, de largo tranco, ¿no? De tiro largo. Aquí hay que replantearnos la... Con todo respeto, lo digo, las posibilidades de la política comunicacional que aporta este programa, en el sentido de tocar temas altamente sensibles y poder coayuvar con la influencia que tenemos en la opinión pública, aclarar algunos aspectos de esa estrategia. Y por lo demás, como usted sabe que yo, todos los que hemos pasado por una academia militar respetamos la cadena de mando, ¿no? Entonces hoy me permito saltarla para decirles que tengo un mensaje verbatim que debo entregarle a usted personalmente cuando a usted le parezca oportuno. Aparte de eso, mi impresión es que la exacerbada cobertura de lo negativo nos pone en el absoluto convencimiento de que estamos en los dos teatros de operaciones paralelos o alternativos. La crisis real, que es prefabricada, pero es real y la tenemos, y la paralela, que es cómo se refleja esto en los medios y sobre todo cómo sale al exterior, porque en la medida en que se crea la masa crítica en la opinión pública nacional e internacional, se intenta justificar después acciones de otro calibre, no sólo ante los organismos internacionales. Si no fuera porque tenemos las Fuerzas Armadas que tenemos, fieles a la Constitución y con una tradición democrática de la que me honro en haber sido durante 40 años el profesor Adonoren, estaríamos en un problema sumamente serio. Esto que ha soportado Venezuela en cualquier otro país latinoamericano hubiera generado un golpe de Estado. Y esto nos lleva a llamar, primero, a sentirnos orgullosos de nuestra Fuerza Armada, segundo, del papel que usted como Comandante de Jefe cumple en el dentro del marco constitucional, pero me imagino que deberíamos, con todo respeto, intensificar la contraofensiva mediática, ¿no? No es que se esté haciendo mal, creo que a lo mejor podríamos aportar algo y en ese sentido estoy abierto a colaborar en lo que sea posible. Gracias. Siempre tus reflexiones despiertan la inquietud y abren opciones. aquí está el equipo comunicacional, un equipo que ha asumido con las más modernas tecnologías también y una nueva visión. Lo está conduciendo nuestro compañero Jorge Rodríguez, el Frente Comunicacional de la Constituyente, para abrirle espacio a la Constituyente, no sólo en el campo nacional, con la verdad, abriéndole oportunidades de participación en todos los sentidos del proceso popular constituyente a nuestro pueblo, sino a todos los pueblos del mundo que están muy atentos a lo que pasa en Venezuela, porque ha sido tan vulgar la campaña que hay contra nuestro país, tan montada, que ha generado el efecto contrario. Va levantándose una ola nueva de solidaridad, de comprensión, de compañía y de amor de los pueblos del mundo con el proceso revolucionario venezolano, porque sabes que nosotros llevamos la bandera en alto de la independencia de un continente y saben que nosotros somos el punto focal de la agresión imperialista hoy por hoy en toda América Latina y el Caribe. pero no la tienen fácil con nosotros porque nosotros somos de acero Walter, nosotros somos de acero ¿no? No pueden decir eso los tambaleantes corruptos y débiles gobiernos de la derecha que nos agreden. Uno por uno irá pasando al basurero de la historia Walter. Los veremos pasar al basurero de la historia. Cancilleres y presidentes caerán uno por uno. Uno por una. Todo el que se mete con Venezuela se seca. Y nosotros iremos por el camino a la constituyente superando obstáculos, uniendo al pueblo con más democracia, con más libertad, con más protagonismo, construyendo una nueva historia. Estamos en un momento estelar. Claro que estamos siendo agredidos en todos los sentidos pero la verdad de Venezuela prevalecerá sobre las campañas de manipulación, de odio, y de mentiras sobre nuestro país. Tenemos la fuerza moral suficiente para seguir conteniendo a los violentos, derrotando el fascismo y abriéndole el camino a una constituyente que va a ser historia grande de lo que es la democracia protagónica, la democracia verdadera. Superaremos estos momentos por la vía constituyente, Walter. Ten la seguridad. Llamo a todo nuestro pueblo miércoles 31 de mayo, jueves primero de junio, a inscribirse que la constituyente va. Hasta la victoria siempre, Walter, que Dios te bendiga. Pendiente para vernos esta semana. Gracias. Bueno, la fluidez de las comunicaciones suponen siempre este tipo que, felizmente, en un país como la República Bolivariana de Venezuela, las informalidades protocolares son, cuando son bien llevadas y de buena fe, una vía para la comunicación y esto no es lo habitual, ¿no? No siempre, primero, honrados de que sea docie como gran portavoz y por el posicionamiento y la audiencia que tiene, elegido por el señor presidente para colaborar en la difusión, es un comunicador nato por lo demás. Pero, también en nombre del equipo, agradecer la confianza con que se nos ha honrado y sobre este particular nos reiteramos a la orden como ha sido la tradición de este programa y este servidor como productor.